Hola compañeros republicanos, el día de hoy les traemos esta pequeña cápsula de noticias. Mi nombre es Eli Batalla y estoy aquí con mi amigo Molotov. Hola Eli, gracias. Saludos a todos. Comenzamos con las noticias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano controlado por el AMPA de la política, afirmó Andrés Manuel López Obrador, al referirse a la resolución emitida el pasado miércoles que otorga a Jesús Ortega el triunfo en las elecciones internas, para renovar la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática. Luego de que se le preguntó insistentemente sobre el tema, el presidente legítimo resaltó que el movimiento por la defensa del petróleo, de la economía popular y la soberanía nacional está por encima de filiaciones políticas y es una organización amplia, plural e incluyente, en el ánimo de no hacer señalamientos sobre un tema partidario. Los partidos del trabajo y convergencia firmaron ayer las bases para ir en bloque en los 300 distritos electorales del país en los comicios de 2009 y dejaron fuera al de la Revolución Democrática, al considerar que el compromiso más importante que tienen es con la sociedad y el movimiento nacional de resistencia civil pacífica que encabeza Andrés Manuel López Obrador. En otras noticias, las economías desarrolladas están en recesión y en riesgo de contraerse también el año próximo, señaló el jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Añadió que el Producto Interno Bruto, PIB, de sus 30 países afiliados, podría bajar 0.3% en 2009, la producción en Estados Unidos disminuiría 0.9%, en Japón 0.1% y en la zona euro 0.5%. El nuevo pronóstico representa un drástico giro negativo respecto al reportado en junio, cuando la organización predijo para 2009 un crecimiento individual entre sus miembros de 1.7% e indicó que lo peor de la crisis financiera podría haber pasado. Muchas gracias a todos por su atención, esto ha sido todo se despide de usted Eli Batalla, los amo ya lo saben. Y Molotov, los esperamos en Radio La Nueva República, adiós.